No, este es el que estaba usando. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? No sé. Hola, Isa. Jesús. Por Dios. Jesús, sí, hombre. Bueno, mira, la mariquita biónica. ¿Vienes con las pilas al cien? Ojalá. Es que no tengo vídeo. Bueno, ya edité el otro vídeo para mañana. Pero por Dios, porque estos efectos para quienes están hechos. Para Dulceida. A ver. Carmada. Más guapa al natural. Ay, sí, Raquel. Pero aprovechando que tenemos aquí filtro. No sé. Pues mira, pues dejo el de siempre. Pero es que no me gustan los mofletes. ¿No hiciste directo esta tarde? Igual lo he soñado. Sí, sí, hicimos. Hicimos directo. Que no, coño. El al lado. La Úrsula. La Úrsula del Estanco. Nada, un directo para charlar de cositas varias. Ya hablamos de supervivientes. Ya doy supervivientes por terminado por hoy. Madre mía, aprovechando que hoy no hay gala. Yo he llegado hoy a Gran Canaria. El calor de Madrid no hay ni medio normal. Sí, vi las fotos. Están hechas para los influencers que ponen Photoshop. Pues chicas, pues la verdad es que luego ves a esta gente y dicen, ¿en serio tú necesitas Photoshop? Pregunto. Ay, en fin. Pero bueno. Tengo el micrófono encendido y no sé por qué. No, no da igual. En fin, nada, para chafardear un rato, para cotillar un rato. Hola, chivarrillos. Es que esta tarde no puede conectarme. Genial, el de ahora. Guay. Yo sé que hay gente que por la tarde es imposible. Me encantan tus directos. Si no puedo verlos en directo, no me los pierdo en YouTube. Muchísimas gracias, Raquel, cariño. Hola, Fabulous Queen. Oye, qué bilingüe, ¿verdad? Qué talento tan desaprovechado tienen en Canarias. Hola, Isaskun, guapísima. ¿Qué tal? Hola, Carla. Pues nada, eso. Que estaba yo aquí, estaba yo cotillando en TikTok, ¿vale? Y me he puesto a mirar TikTok varios porque de pronto me sale lo de Keila que se los he compartido. De repente me sale un montón de peña haciendo la coreografía de la hija de Beyoncé en la gira esta de Renaissance, esta o como se diga. Y empieza todo el mundo a darlo todo, a bailar como la chavala. Y digo, me voy a hacer un directo porque a mí me hace falta hablar de otras cosas que no sea superviviente. ¿Estoy de superviviente? Lo digo, ahora se mete alguien. ¡Ay, es que te parece lo que le han hecho, es Raph! Tienes que ir a Estados Unidos a hacer una peli en inglés, etc. ¿A que sí? Mira, yo soy de la escuela de Sonia Monroy, fíjate. Oye, estamos en el mes del orgullo, ahora que vi la bandera de Sofía. No he hecho ninguna mención ni nada, pero bueno, el día del orgullo es el veintipico. Todavía estoy a tiempo de decir algo. Si perdiste la lista de Laila Ross, tienes nuevo canal que se llama Laila Ross. Lleva su canción de Soy Laila Ross, reina de los chivarrillos, hija de Isa y Fernando. La tengo todavía de melodía en el antiguo móvil. Yo he dejado de ver superviviente y veo solo tus vídeos, te entiendo. Es que... Sí, está durando mucho. Está durando ya, le estoy cogiendo un asco ya. A John Alamendi, a Carlos... A todo, le estoy cogiendo ya un poco como de asco ya. Como de... Señores, váyanse a su casa ya. Uy, ¿por qué se ve esto aquí? En fin. Buenas noches en carne, guapísima. Pues se ha muerto. ¿Quién se ha muerto? Laila Ross. Ah, un gato. Ah, vale. Iba a decir yo, Jesús, vaya añito llevamos. Que se me van todos mis ídolos. Yo solo vi la primera gala y como mucho fue para mí la gala. La verdad es que sí. Hola, perfect. Pantoja. Perfect. Teantropía. Hola, perfect. ¿Qué tal, cariño? Hola, Alex. Aunque me pronuncie poco, te sigo y no me pierdo tus vídeos. Hace poco me hice suscriptora. Adora. Cuando habla de la película de La Sirenita. Su doblaje... A ver, ¿qué dijo? Se dobló en el estudio en el que trabajo. ¡Ay! Ay, el doblaje castellano es satánico. Que, por cierto, lo dirigió José Luis Gil, el presidente... Y Jorge... Jorge Javier Vázquez desapareció. Sí, hija, sí. Para mi desgracia, sí. Pues José Luis Gil, el director de casting del doblaje de La Sirenita en castellano. Es Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Enrique Pastor, concejal de Juventud y Tiempo Libre. Pues ese es tal. Que, por cierto, tengo las pelis de La Sirenita aquí, que tengo todas las que tengo, si las quieren ver. Es que las estaba ordenando. Porque el otro día las saqué para hacer un vídeo y las tengo por aquí. Yo es del año de Dakota. Voy a llevar tiempo, ¿eh? ¿Vas a comentar varias vacaciones? Of course. Por supuestísimo. ¡Oh, Pedro! El guapo de TikTok. Tu último directo variado fue una fantasía pura. Ay, pero es que, nena... ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí me sacan el tema de asesinos seriales y todo. Y dice, mis amigas, estamos de vacaciones en la habitación, ¿no? Porque, claro, nos dieron una cama de matrimonio y una cama supletoria. Entonces, yo dormí con mi amiga en la cama de matrimonio y mi otra amiga durmió en la cama supletoria. Porque ya estamos acostumbrados a dormir juntos. Entonces, les digo, chiquilla, yo lo siento porque la primera noche no quise molestar, ¿vale? Pero les tengo que decir que yo toqué dormir viendo la tele. Y dice, pues menos mal que lo dices porque yo también duermo viendo la tele. Y me dice mi otra amiga, yo también. Hay que ver mujeres asesinas. O sea, a mí no me vayas a poner para dormir ahora un documental de un diplodopus. No, vamos a ver mujeres asesinas, parejas asesinas. Luego vimos un documental del asesinato de Tupac. O sea, me lo pasé. Uf, digo, qué rico, ¿verdad? Y mis amigas, por suerte, también se duermen con eso. ¿Tendrá algo relajante esto de hablar de asesinos seriales o algo? Pero mira qué cosa. Vi un caso de un señor que decían, el señor era bueno. Lo típico, el señor era bueno, que asesinaron. Siempre es buenísimo el hombre que matan en el documental. Y luego resulta que traficaba, hacía trata de blancas, tráfico de drogas. Y dice, bueno, pero no sabemos por qué lo han podido matar. No, te hago una enumeración, una lista enumerada. Ir de vacaciones contigo tiene que ser guay. Uy, pues díselo a la suscriptora que me reconoció. La pobrecita, es que claro, yo no me lo esperaba. Y me viene en plan, mi amiga, está preguntando por qué si eres aleparía. Y digo, te debo dinero. No sé, porque ya yo tengo el mood ese de, por si acaso alguien me reconoce, para partirme las piernas. Yo tenía miedo, pero luego la chavala no. Muy guay, muy guay. ¿Podrías hacer el vídeo de asesinos? Pues qué muchacha que me denuncian. Si tú no has visto cómo cuento yo los asesinatos. Una alegría, se me nota una alegría en la cara. Eso no es ni medio normal. Una madre que mató a sus hijos por estar en una secta. No, no. El que yo vi, ese no lo he visto. Yo vi uno. Lo de mujeres asesinas creo que fue en Ten. Creo que fue en Ten. Mira, de verdad. La Casa de los Famosos México. Ay, estoy viendo los mejores momentos de Wendy. En Telegram de vez en cuando voy viendo la gala. Pero ahora estoy viendo Gran Hermano 1. El de España. Me estoy viendo el de Ismael Beiro. Yo como siempre a lo mío. Hola María Paula, cariño. Pues eso. Este era un caso, un señor. Dicían, el señor era bueno, era buena gente. Pues buena gente. Pero si tenía no sé cuántas extranjeras en un sótano. Bueno, total, que la tía con la que él estaba enrollado se quería ir con otro hombre. Pero no quería aguantarlo. Todo el rollo. Planearon un asesino. Bueno, bueno, bueno. Cómo me lo pasé, Dios mío. De verdad. Wendy es la mejor. Me lo pasó pipa con Wendy. Lo digo en serio. Te recomiendo a Marta. A mí sí me la recomendaron el otro día. Lo que pasa es que yo no cambio a mi Mimi. Mi Mimi XXL. Fan de Wendy y las pérdidas. Hola hermano, guapísimo. Como yo veo casos cerrados. Ya, pero es que casos cerrados no puedo dormir. Porque si yo me pongo casos cerrados, me espabilo. Y empiezo yo, que sinvergüenza. Con el paquete de pipa yo. Sinvergüenza. ¿Cómo es posible que la muchacha te esté reclamando que le pague la madre? Pero bueno. Porque sabes que siempre ponen un caso. No eres mucho de True Crime. Uy, Hermann, pues podrías coger unas ideas para unas novelas que los flipas. Saben que es un caso serio. Que es un caso real, pero serio. Y luego otro caso que es más como de cachondeo. Que a veces el de cachondeo se vuelve serio. No sé. Pero a mí es un programa donde se partan la cara. Me encanta. Como aquí en España no lo hacen. ¿Has visto la chica de la foto en Netflix? No, no tengo Netflix, cielo. ¿Dónde es lo de Wendy? En Carni. Yo lo veo en un grupo de Telegram que puse La Casa de los Famosos. Me lo pasó una suscriptora. La Casa de los Famosos México. Y me uní al grupo y ahí van subiendo toda la gala. Ahí lo veo yo todo. Es que está todo hoy en día en Telegram. El que no va a Telegram es porque no quiere. Es como WhatsApp, pero te tocan menos los cojones la gente. Son más actores que otra cosa. Sí, pero yo conozco a un chico que fue ahí y me dijo. Sí, a ver. Es actor el chico. Pero el caso era real. Simplemente yo vi el caso grabado y yo lo hice a mi manera. Llevo tarde. No, 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 no. Adri, Adri, Dani. Adri, 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 Adri no, no. Llega bien. Sí, lo de Wendy en TikTok está un fire, ¿eh? La chavala lo está haciendo buenísimo. Está dando una de meme. Hay una versión de caso cerrado chileno. Ay, a mí todos los chilenos me encantan. Que me han dicho que va a empezar en Chile por primera vez. Gran hermano anónimo. Por favor, me mudo de país. Lo digo en serio, ¿eh? Yo estoy de los realities españoles un poco cansado. Quien maneja los hilos es flipante. Eso que es algo de la trama de la Operación Marbella. A mí que me toque los cojones y me gusta. Sí, está la troncarnia, aunque no se lo vayas a dar a nadie. No hace falta. O sea, pones el teléfono para registrarte, pero si quieres el teléfono no sale. Pero bueno. Y es eso, que yo me engancho a cada mierda la tele. Ahora estoy viendo Planeta Peristórico, que se me olvidó el nombre que esta tarde les estaba diciendo. El documental que me estoy viendo en Apple TV, que es del tema de los dinosaurios. En plan, pues dinosaurios que vivían en islas, pues dinosaurios que vivían en ríos, pues dinosaurios. Y estoy con la mierda esta de los dinosaurios, estos ya han enganchado. Pues son dos temporadas, pero bueno. Hola, Sergio. No sé quién es Wendy. Pues Wendy es una chica que ha entrado a la Casa de los Famosos en México. Y es una fábrica de memes. Lo digo en serio cada vez. Y me pregunto, ¿lo hará queriendo? Porque la verdad es que a veces me quedo pensando. A veces la veo tan seria, pero bueno. Mi hermana lleva 10 años detrás de mí para que me ponga Telegram. Pues Harman es lo más cómodo, lo más discreto. Nada de estados, ni tonterías de espionajes industriales, ni cosas de estas raras. Hola, Sonso. Guapísima. ¿Cuánto tiempo, cariño? Bienvenida, cielo. Eso es por la galleta. Ay, calla, calla. Que he vuelto a comer dinosaurios. He recaído. Duré más dejando de fumar. Pero eso son cosas de mi novio. ¿Qué tal, Sonso, cariño? Yo pensé que Laura era una fábrica de memes, pero Wendy sí que lo es. Ya te estoy diciendo. Si es que estás conocida en países donde no se ve la Casa de los Famosos, todo el mundo sabe quién es Wendy. La verdad es que ha sido un descubrimiento las chavalas. Hola, Ida. ¿Qué tal? Gabriela. Guapísima. Alessandro, que no me ve. Oh, cariño. Yo a medida que como me empiezan a hablar de asesinos en serie, esto empieza a ir. Pero no es nada que no le quiera contestar. Es que, pues, lo que hay. Ahora por aquí. Sí, Sonso. Llevo tiempito ya haciendo los directos por Instagram porque YouTube me los ponía todos en amarillo y todo el rollo. Y en Instagram puedo hacerlo y luego lo edito, lo subo a YouTube, ¿sabes? Y es más fácil para mí poderme poner un filtro. Me he mudado más palomas recientemente a vivir. ¿De qué crees que es más fácil encontrar empleo? En más palomas, hostelería. Pero pura, ¿eh? Hostelería pura y de la dura. A no ser que te metas a media jornada, pero los de media jornada al final hacen lo que hacen los de ocho en seis horas. Porque al final dicen media jornada, pero son seis horas. Si estás buscando trabajo urgentemente, ahora que empieza la temporada alta, métete en algo de cocina o métete a limpiar habitaciones de hotel. Yo estuve muchos años de camarero de piso. No te lo recomiendo en tal. Pero si tienes algún tipo de titulación, intenta tirar por ahí también, ¿sabes? No sé si tienes idiomas o lo que sea o no sé. O no te importa hacer casting de sofá. No sé. Haces bien. Por tu pulque busqué en la niña americana, buh, algo así. Me dijeron, ay, ¿has visto Honey, buh, buh? Ay, mira, de verdad. Estoy animando a medianoche a que se vea el reality. ¡Claro! ¡Buf! De verdad. Es que no puedo. No puedo con ese reality. La niña. La madre que... Y se gasta el dinero de la niña. ¡Oh, Dios mío! Y es que encima lo cuentan con humor. Pero la vida es una... Es un jodido drama. Y... Lo que pasa es que la niña ya creció. Yo creo que la niña ya se ha graduado. Ya tiene hasta el carnet de conducir. Pero... ¡Oh, qué fantasía de verdad de programa! El... Honey, buh, buh. Buh, 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 buh. En carne. Honey, buh, buh. Con B-O-O. 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 ¡Qué fantasía! ¿Y yo por qué me engancho a todas estas mierdas? Yo que me engancho a todas las porquerías que encuentro en Estados Unidos también. Que... Eh... Yo sé así. El de las madres estas que ayudan a las niñas a ser bailarinas. Y cuando las niñas lo hacen mal, a lo mejor porque son niñas. Son... Vamos a ver. Son personas... Son personas pequeñas. Pueden fallar. No siempre van a ganar porque solo puede ganar una persona. Y a lo mejor queda segunda y la madre eres una inútil. El... Christophe. Cristolín. Porque les ponen además nombres rarísimos. ¡Oh, Dios mío! Wendy Mahoney. No puedo creer la mierda de actuación que has hecho. ¿Has quedado segunda? ¡Qué asco, de verdad! El maldito... Maldigo el momento en que te he parido. Pienso que te he cagado. Y empiezan así las madres y yo... Vale. Esto se está poniendo turbio, pero tengo que verlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de verdad! Hola, captasense Mare. ¿Qué tal? Estera. Por ahí también la vi. ¡Uy, mira! Yo me parto con estos programas americanos. Los estadounidenses están un poquito para allá, ¿verdad? Pasé televisión y esto no. Yo mira que yo he visto porque ahora que me estoy viendo el primer gran hermano, que le voy a grabar un vídeo de las diferencias que hay entre el primer gran hermano y las últimas ediciones que vimos, yo me estoy dando cuenta de que nosotros tan para allá no estamos, ¿sabes? Yo a veces veo, digo, bueno, pues veo cosas en España que no me cuadran. ¡Hola, ya tú, Chávez! Magda, ¿qué tal? Pero es que luego veo los realites estadounidenses. Paris Hilton y su mejor amiga en aquella época. Lo de las viejas niñas es muy cruel para las pequeñas. Sí, tío, que de verdad son muy duros. ¿Qué estaba contando? No se me ha olvidado. Es que me despierto hasta con el alete de una mosca. Ah, Paris Hilton con su mejor amiga de aquella época, que era Nicole Richie, recorría en Estados Unidos limpiando mierda de vaca. A ver, ¿qué era? El rollo de ver a dos personas súper ricas, súper pijas, ver limpiando moñigas en una granja, lo iban a una... Hacían queso, tenían entretenidas a las chavalas, o sea, que hagan algo. Porque estas mujeres tampoco quisieran mucho en la vida, porque eran hijas de multimillonarios empresarios o nietas, en el caso de Paris Hilton, que creo que llegó a estar desheredada, Paris Hilton, por el abuelo, en plan, me cago en ti, o algo así montó. Algo montó Paris Hilton. Ah, lo del vídeo X. El reality de los tatuajes de Yusei también es... Yo veo el de retocando tatuajes feos. Ese que te cogen una mariposa de estas que se hizo la gente en presidio, yo que sé dónde se la habrá hecho, y de repente la pintan y de pronto es un ave fénico, un delfín saliendo de la cola, que de repente sale de ahí la foto de la abuela. Pues eso es lo que veo yo. Ya es que guay, vídeo Gran Hermano 1. Ay, si me estoy gozando el Gran Hermano 1. Pero mira, de verdad, que salseos había en Gran Hermano 1. Mira, habían pactos, habían nominaciones, había ya... Ya habían empate, pues estaba Nacho con Vanessa, todo el rollo, la María José Galera con el Jorge, que me caía muy mal ese señor. Bueno, luego estaba Israel Pita con... Bueno, casi salen todos casados de ahí, ahora que lo pienso. Y luego estaba Miania, que era mi concursante favorita. A mí nunca me gustó Ismael Beiro para ganar, me gustaba de concursante. Estaban haciendo un pacto para quitarse encima a Ania. Ay, mira, de verdad. Feliz noche, Carmen. Hola, Sara. ¿Tienen contenido para hacer un reality de esos de covers de tatuajes en España? Pues mira, en España funcionan muy bien los realities así, porque yo me acuerdo... Hola, Lana, ¿qué tal? Yo me acuerdo, yo estaba... A ver, hubo una época que yo veía Intimid... Intimid? Intimid 24-7, porque antes era, pues yo qué sé, vídeos musicales, Jennifer Lopez, Rihanna... No, pues llegó una época en que todo eran realities en Intimid. Y ponían mis 15 años, la fiesta de mis super 15, que eran unos niños mimados y consentidos, insoportables todos, que daban ganas de pegarle un grito y que le salieran canas en la oreja. Y eran plan, yo quiero que venga un Hammer a mi fiesta de cumpleaños. Pues yo lo veía en latino, a ver si me entiendes, porque yo me tengo que poner en el mood, ¿vale? Luego ponían el de embarazada a los 16, que ese ya no era para las risas, ese era más rollo emotivo. Luego veía uno de gente que tenía atracones nocturnos. Luego me venía otro reality que era de Paris Hilton, ahora hablando de Paris Hilton, que era My BFF, ¿no? Que era My Best Friend Forever. Y buscaba todos los años, en vez de buscar una drag queen como RuPaul, pues lo que hacía era buscar su mejor amiga de ese año. Y se lo llevaba a todas partes. Y habían unas movidas tremendas porque todas querían ser amigas, claro, de Paris Hilton. Pero en fin. El programa de Honey Boo Boo yo lo veía en Irlanda. Se dejó de emitir porque la madre dejó al padre y empezó a salir con un... ¿Vale? Que estaba en la cárcel y le había molestado a la hija. ¡Hala! Yo eso no sabía que el final había sido por eso. Me acabo de dar un poco luz. Lo de los 15 años era para tirarse de los... A que sí. ¿Qué opinas de la... Verdeliz y su campaña? ¿De qué? Creo que querías hablar de Verdeliz, pero qué campaña, cariño. No me... No, 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 no lo pillo. Tengo que preguntarle a medianoche. En los programas de arreglo de tatuajes para tapar un tatuaje feo pero mi músculo hacía uno gigantesco, es verdad. El que comía en yeso de las paredes. No, ese, ese, ese también. Yo es que tengo un enganche también a cada cosa. Yo me pregunto si lo mío será un problema ya, ¿sabes? Porque el otro día, mira, yo soy una persona que cuando me meto en la cama, ¿vale? Yo empiezo a recordar el día o los malos rollos que he tenido en el día o a lo mejor tengo algún mal rollo con alguien y empiezo a darle vuelta a la cama y por lo visto eso también es un trastorno. Y digo, joder, mi vida, me buscan trastorno en todas partes. Joder, ¿y cómo está? Llego muy tarde. Pues no, he quedado unos 40 minutitos, más o menos. Mil maneras de morir lo vi. Y yo por culpa de ese programa le he cogido miedo a los jacuzzis porque yo vi un programa que, sí, mi extraña adicción también lo veo. Tengo un vídeo en YouTube comentándolo por si alguien quiere verlo. La campaña de explotación infantil. ¡Ah! Esa campaña se la conozco. Esa sí la conozco. Buenas noches, ¿estáis? ¿Qué tal? ¿De qué hablamos en este directo? Pues de todo un poco. Estamos hablando de cosas raras que vemos en la tele. ¿No crees que Luján hubiera sido mejor opción como presentador? No, no te creas tú. Para gran hermano hay que tener un asche. ¿Has visto la serie Feud y me encantaría tus vídeos de Che? Sí, hice un vídeo en el canal de la serie de Feud. Hice como una crítica y aparte luego hice un resumen de la serie con imágenes de la serie. Bueno, mis historitas. Estaba contando uno y se me ha olvidado. Ese trastorno también lo tengo. Tomo pastillas naturales con melatonina. Yo también. Las tengo por ahí. Me he comprado de las QZZZ de Salas Keith. Yo hice fan de Jordi Short. Ah, mira, todo lo que acaba en Short yo me lo veo, ¿eh? Y ahora que en la plataforma esta de Showtime, se llama así, ¿no? Sí, Sky Showtime, me han puesto todos los Jordi, Jerzy, Gandía. Están todos. Menos Acapulco. No, creo que el de Acapulco Short también está. Ay, Dios mío. Tengo una gana de ir yo a Acapulco desde que vi el programa. Pues eso. Hola, Rocío, ¿qué tal? Aquí hablando un poquito de Honey Boo Boo. Pues esas son las cosas que me estoy viendo yo. Que si yo grabara vídeo de todo lo que veo en la tele, el canal sería variado, ¿no? Lo siguiente. Esto es enganchado. Creo que tú también. Sí, sí, bueno. A mí me gustaba mucho la sección del turbante, pero la tuve que quitar, cariño. Porque daba un porculo. Lo siento. O sea, sé que no lo hacían a mala. Yo vi uno que comía esponjas de baño. Ese es el de mi extraña edición, ¿no? Pero eso, Isa, que te estaba comentando. La gente daba mucho por culo con el tema de... Ay, quita el vídeo, que alguien se va a dar por eludido. Y yo, nena, que me he gastado un tiempo en hacer el vídeo y todo el rollo. Es que... ¿Te has visto la serie de hielo o ya? No, pero suena a manicomio. Hola, María del Carmen, ¿qué tal? ¿Ya has visto la venganza de los ex que daban en el team? Ay, que era el que... Sí, sí lo he visto, sí lo he visto, pero me parecía un poco trash, ¿no? O sea, se rebajaban tanto, en plan... Mira qué buen horror me he puesto lo que te estás perdiendo. Y el tío, pues, vale. Era como... ¿Has visto la... Alex, te agradezco tu sinceridad y el abrirte y contar tu desequilibrio metálico que has sufrido nos hace espatizar. Es que, ¿sabes qué pasa, Sergio? Yo creo que el postureo que hay en redes sociales de pintar todo de maravilla y todo de roza, que por eso no me gusta tanto Dulceida... No... No lo comparto, porque al final, si tu vida es una mierda, pues dilo y tal, que no pasa nada. Eso es también como cuando yo digo, ay, mira, estoy más gordo. Y la gente, ay, no digas eso, ay, por favor. Pero cuando digo, ay, mira, estoy más delgado, nadie me dice que está mal. Quiero decir, ¿por qué asociamos que yo haya cogido peso con algo malo? Tampoco. Si tú ves los vídeos del año pasado, obviamente tenía 11 kilos menos. Lo que pasa es que entre el tratamiento, que aquello me tumbaba a dormir y todo el rollo, pues me he dejado ir. Y entre nosotros, un secreto. Comer McDonald's varias veces a la semana pasa factura, ¿eh? Yo creo que la pastilla sí vale, pero también... Aquí sería el postureo, cariño. Aquí sí, si hay algún traumita... Yo he cerrado muchos traumas desde que tengo el canal, ¿eh? Mirad lo de la sirenita, que se está riendo todo el mundo de mí. ¿Por qué me compró la Barbie y la sirenita? Porque yo estaba ahí disfrutando como un niño chico. Todas las películas Disney. Y he completado la colección de clásicos Disney. Lleva a dormirme temprano, pero 40 minutitos más puedo aguantar. Que sí, mujer, creo que puede. La sociedad en la que vivimos es muy hipócrita, sí. Sí, Rocío, cariño, despreocúpate. Duerme tranquila, que yo lo subo a YouTube, pero por la noche. Porque por la mañana está el de superviviente. Que es lo que yo le digo, la gente es muy hipócrita. Pues yo no me creo a toda esa gente que es tan feliz. Pues esos canales familiares, familia y friel y todo este rollo. Yo no creo... La mitad no me lo creo. Lo siento, yo me creo, yo qué sé, un gran hermano donde hay miseria, podredumbre. El trasfondo, los más bajos fondos humanos, no sé. ¿Cuántas galletas te quedan del paquete que te compró tu novio el otro día? Bueno, pues trae, creo que trae 12 paquetes. ¿Pueden quedar 10? Pueden quedar 10. Vale, Rocío, descansa. Pues eso, y tengo que grabar el vídeo de compras, que no lo he grabado, de las películas del mes pasado. Que no lo he grabado. ¿Ha subido lo de quién queremos que gane? No, lo subo mañana a las 7, 7 para mí, 7 canarias. O sea, lo programé para las 7, 8. O sea, vídeo mañanero, team desayuno. También, ¿tienes Monster High? Nunca he conseguido ninguna y a mí me gustaban mucho las Monster High. Eso me refiero, nos hacen sentir más seguros de nuestra fricada. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, por ser como soy aquí y tener aquí 40 películas de La Sirenita o una Barbie, en su momento... Uy, la Barbie Fertopía, pues no te queda nada, nena. En su momento, a mí me hacían bullying por estas cosas. Y sin embargo, yo creo que el internet lo bueno que ha hecho es que nos ha reunido a varias personas con los mismos gustos. Y ahora somos personas que tienen gustos afines y creamos un entorno seguro donde podemos ser nosotros mismos. O sea, yo te enseño en un directo películas de cine clásico, pero de pronto te saco una película de Barbie y Rapunzel. Y no pasa absolutamente nada porque hay gente que me va a entender, ¿sabes? Que es en plan, pues bueno, nuestras cosas, te enseño una película de anime. Yo creo que es súper importante el ser uno mismo y al final... Yo tengo muchos Monster Highs. ¿A qué es eso, no? Que al final ser tú mismo y que tengas unos gustos tan variados siempre hace que empatices con muchísima gente. Y si hicieras una sección de comentando las películas de Disney, propongo. Pues es una muy buena propuesta. Alana, lo había pensado hacer con los clásicos Disney y con las secuelas. Pero hay clásicos Disney que todo el mundo ama y yo odio. Ay, yo me muero por comprarme una Bratz. Ay, es que las Bratz nuevas es que yo cuando era pequeño estas muñecas no las hacían, ¿eh? También te digo, era un poquito más fea. Me gusta el capó y ahora está de moda de gente... ¿Verdad? A mí me pasó con los japoneses, tío. Es que se puso de moda. De repente, lo coreano, todo el rollo. Y a mí en su momento, por ver una serie coreana, me llamaban friki. Y ahora todo el mundo con una camiseta de Dragon Ball. ¿Desde cuándo tiene Dragon Ball tanto fan? Pregunto. ¿Por qué crees que la gente no reconoce a ver Gran Hermano Superviviente? Sin embargo, si te gusta el fútbol, eres la hostia. Pues por la hipocresía que hay. Porque el fútbol se considera deporte. Que es más politiquero que otra cosa. Y la telebasura, que se llama así, pues piensan que es de gente más inculta y todo el rollo. Entonces yo, si vieron la entrevista que me hicieron en la radio, yo no tengo problema en llamarlo telebasura. Pero cuidadito. Porque estás ofendiendo a muchísima gente también que ve este tipo de problemas. Porque yo al final tengo suscriptores que son abogados, médicos, ingenieros, reponedores en un supermercado. Yo tengo audiencia de todo tipo, hablo con mucha gente al final del día. Entonces no es algo que haga más ignorante un país. Al contrario, lo enriquece porque hace que la gente se bada de la mierda de realidad que tenemos. Yo me niego a ver pasapalabra 24-7. Primero, porque el presentador me cae mal. Y segundo, porque tengo otras cosas que hacer para desconectar. ¿Ustedes se imaginan yo comentando el pasapalabra? Yo recuerdo cuando me criticaban por ver Naruto y ahora lo ponen en Melverska. Es que literal, es que lo de Naruto, que tiene por lo menos 7400 capítulos, que eso es peor que Dinastía. Es una cosa que yo digo, vamos a ver. Antes yo llevaba un dibujo anime. ¿Se acuerdan las carpetas estas transparentes que eran portafolios que hacías así? Y eran verdes. Bueno, podían ser del color que tú quisieras, pero la mía era verde. Chica, llevabas un muñeco manga en la parte trasera. Y ¡ay, frica de mierda! Vale, pues sí. Es como Sálvame, nadie lo ve. Exacto, nadie ve Sálvame. Pero ese millón y medio, ¿de dónde sale? Porque la gente dice, bueno, las audiencias son una porquería. Un millón trescientas mil personas viendo la tele. ¿Un millón? Hola, ya para mí lo quisiera. Ahora mismo se me hace más televisura de los informativos y programas políticos que los de entretenimiento. Totalmente de acuerdo. Sálvame lo que está en sí, en carne, lo que está en el 23. Queda poco, ¿no? En fin. Buf, y Ana Caca ahora por la tarde. ¿Ana Caca? ¡Ah, Ana Rosa! Perdón. En Twitter hay muchos que se creen por encima de ti por comentar. Bueno, pero es que yo es lo que les digo. Y luego, el que está comentando todo el día politiqueo, no tienes otras aspiraciones en la vida. Porque es para... Yo qué sé. Yo entiendo que tú quieres hablar de política en tu Twitter. Pero háblalo. Hola, muy guapísimo. ¿Qué tal? Háblalo en tu cuenta y tal, pero no te metas con la gente que está comentando reality. Porque al final las redes sociales se usan para lo que cada uno quiera. Yo ahora he dejado el TikTok para subir vídeos de cine y chorradas varias. Paso de explotar el formato reality en TikTok. Que ustedes me han dicho que me iría bien. Pues yo me he comido un mojón. Por la tarde, Ana Rose, sí. Y el programa se llama... Tarde... Tardear. Tardear. Yo sigo insistiendo que tiene nombre de componente de vacuna, pero... Ah, eso es lo que decía antes. Es que no comento películas Disney porque la gente es muy fan. La gente de Disney... Mira, yo pensaba que mi temática en YouTube era problemática. El tema de los realities, los fandoms, que lo es, quiero decir. Pero yo me he dado cuenta, mira, cuando he hablado de cine... Ay, ay, como tú digas que no te gusta, yo que sé, jungla de cristal... Te viene una maná de orcos encima... Y como diga, bueno, la primera película del Señor de los Anillos es un poquito sobrevalorada, ¿no? Es mejor la segunda. Bueno, la que se te puede formar ahí. Tú ten cuidado. Y entonces lo de Disney es un poco lo mismo. Como tú te cagues en el clásico animado favorito de alguien... Que yo tengo mis favoritos y hay favoritos que son morrayitas, ¿vale? Zafarrancho en el rancho. A mí me gusta. Una película de vaquita. Así divertida. Pero hay gente que como tú le toques... Yo que sé, una película que le gusta a todo el mundo y a mí no me guste tanto. Pues... No lo sé. Blancanieves. Cuidado. Yo no pienso poner a Ana Rosa animado. Es que es un poco más serio. ¿Eso para divertirme? Como que no. Tienes que comentar, Taron y El Caldero Mágico, Los Rescatados. Jesús, has hablado precisamente de mi favorita. Pero Los Rescatadores en Cangurolandia. La primera de Madame Medusa, no. La segunda me gustó más. La verdad. ¿No está por las tardes Sandra Barneda con Así es la Vida? Sí, pero en verano solo. Bárbara, cielo. Ella en septiembre sin... Porque Ana Rosa no trabaja. Ella tiene horario... Ella tiene horario de profesora. De enseñanza pública. Ella julio y agosto trabaja, quien yo te diga. Y las navidades y todo el rollo. La del niño Nemo, la escena de la galleta. Ay, mira. ¿Subí una escena ya TikTok del Capitán Nemo? No. La subo estos días. Que es la de cuando él se sube en el barco y todo el rollo. Que me encanta esa película. Entonces, lo que digo. Si yo hablo de Disney, me cierran el canal. La mía es Merlin El Encantador. Ay, soy súper fan. Soy súper fan. Dice... Yo en mi Twitter hablo de K-Pop, K-Drama, alguna serie turca, Superviviente, etc. Ahí estoy solo hablando. Pues no te preocupes. Yo si te veo, te comento. Yo hoy me he visto Tadeo 3. Me flipa esa saga. ¿En serio? Yo vi la 1 solo. Y me quedan entonces, por lo que veo 2. No sabía que habían sacado más. Pero me acuerdo que la vi porque la anunciaron a muerte en Telecinco. ¿El concurso del verano ese del que hablaste esta mañana? Pues no lo sé. Todavía no la he mirado. Hola, mi rey. Manu, ¿qué tal? Te iba a decir el nombre de usuario. Pero esto, hijo mío, con lo fácil que es llamarse Manu Hell, por ejemplo. Aquí estamos. Metiendo un poquito de caña a los clásicos Disney. Hablando un poquito más de la gente en general. Mi vida. Yo estoy sudando. No se nota por el filtro. Pero hacen 27 grados ahora mismo. ¿En serio tu película favorita es La Niñera Mágica? Pues es la típica película que siempre he dicho. Quiero verla y nunca la he visto. Y sé que está en plataforma. Aquí andamos, pavo, calerón, calero, maricruz. Estamos muy bien. La brújula dorada. ¿La Nicole Kidman? Sí. Bueno. Entre Sandra y la facha rosa preferiría malas a Sandra. A ver, yo en el mundo de la tarde ya me busco la vida en intimat. No se preocupen que las cosas siguen en intimal. En intimat. En intimal. Vamos a destripar a Disney. Yo estoy viendo ayer la nueva de Peter Pan. Es súper guay. No sé. Me sentí como cuando... Ay, pues yo la odio. Yo perdón. Pero el live action este, la película de imagen real de Peter Pan, es que la odio. Que ha sido tan mal hecha, tan pesada. Y digo, ¿qué le pasa a nunca jamás? Que parece que lo han rodado en el team and falla. ¿Por qué no hay verde? ¿Por qué no hay colorines por todas partes? Peter Pan. No sé. Sin embargo, mi sirenita, que yo hateé esa película de un principio. Yo no me escondo. Y yo decía, pues no quiero porque yo quiero que mi Ariel sea pelirroja y que sea como la de la película. Para arriba y para abajo. Pues, chicos, me cayó la boquita la película. Tres veces la he visto ya. Dice, y es que Samuel y Tania vuelven a estar. Samuel y Tania, que pareja más fea. No me gusta. La serie de la materia oscura está guay. Ay, yo la estuve viendo, pero la dejé a media. Era muy rollo Harry Potter, ¿verdad? Nemo y Dory. Bueno. Sí, es verdad. Mano, no sacaron sirenas tampoco la película de Peter Pan. Pero, ¿qué película? Y Tigrilla, media película. Tigrilla tenía que salir en dos escenas. Te la recomiendo totalmente. Esa película de todo el ambiente y la escenografía es preciosa. Pues te tomo nota. Ah, claro. Y vas con expectativas. Pues, mira, fíjate. Es que a mí la de Peter Pan y Wendy me aburrió. Mucho. ¿Y qué le pasa a ese Capitán Garfio? ¿Sabe lo que es el jabón de mano? Es que no lo sé. Lo vi raro. Lo vi en las Wings en Live Action. Apoyo. Hola, Pepa. ¿Qué tal? Pues eso. Pues yo me vi la película de los Live Action de Disney. Me vi la de Pinocho. Porque Pinocho también es un clásico Disney que no a mucha gente le gusta. Y yo digo, buah, que va a salir Tom Hanks. Me lo voy a pasar pipa viendo Pinocho. Y cuando yo empiezo a ver Pinocho, mira la cara que se me quedó. O sea, llevábamos media hora y yo mirando el reloj. Y dice mi novio, cuando tú miras el reloj, chungo, chungo. No. No es buena señal que tú mires el reloj. No. Me favorita la sirenita y estoy deseando ver la nueva. Uy, pues aquí tengo mis pales de la sirenita. Mira, te las enseño. A ver. Que están aquí. Mira. La sirenita 1. Edición villano. Pero por dentro es igual que la de Blu-ray. No tiene diferencia. ¿Ve? Vale. Por detrás y está bonita. A ver. Está bonita la imagen esta de Ariel y todo el rollo. Jody Benson. Sebastián. Sebastiano. Vale. Esta está bien. Luego tengo la 2, que es la de la hija, que la niña es muy pesada. Yo lo siento. Y esta está muy guay también. A mí la película me gustó. Y la villana, que es la hermana de Úrsula, que es Morgana, me gustó mucho también. Pero claro, es una secuela. Tampoco esperen. Y madre mía, no estoy bien. Necesito comentar el final con el... Ay. Bueno. El de las sofás parte 2, el final. Y bueno, de la sirenita también tengo la 3, que en realidad es la 1, puede ser, porque es el origen de la sirenita, que cuenta lo de la madre, que es un mo... Y todo el rollo. Y la verdad es que es una película muy triste para los niños, pero bueno. Luego tiene una parte bonita y divertida. Pero lo que más me gusta de esta peli es que salen más las hermanas de Ariel, que es lo que más me gusta a mí de esta película, la verdad. Y luego tengo la sirenita 1, en Blu-ray, pero normal raso, de persona básica, que es la misma carátula que la de DVD. Y luego esta semana me llegó, que se las enseñé, la sirenita en 4K, es la misma película. Lo que pasa es que aquí ya te viene el Blu-ray y el disco en 4K. Está bonita, ¿verdad? Pero bueno, está guay. Está muy guay la portada esta de las sirenitas, que la otra me parece horrorosa, pero bueno. Y en cuanto a lo del final de The Last of Us 2... Es que no quiero hacer spoilers, porque yo sé que hay gente que está viendo la serie, pero no ha jugado los videojuegos, que ojalá hacerme como alguna matraca mental de estas que se me olviden los juegos de The Last of Us y volverlos a jugar enteros desde el principio. Y la verdad es que sí, pero no sé si comentar nada del The Last of Us parte 2, porque la gente se quedó en el primer videojuego. Entonces no sé si lo que puedo contar se consideraría spoiler. Solo voy a decir que a mí el final de The Last of Us parte 2 me dejó muy mal. Psicológicamente me tocó muchísimo, que hasta mi novia decía, como te puedes tomar tan en serio un videojuego. Y digo, es que hay que tener el mando, porque viéndolo, la primera vez que lo vi, el final estaba jugando a mi hermano. Y me quedé un poco como, bueno, pues vale. Pero ¿qué pasa? Que una vez juegas tú, coges el mando y tú tienes a Eli, o en su momento a Abby, en las partes que juega Abby, no vamos a entrar en spoiler y el que no sepa quién es Abby, pues que se olvide lo que acabo de decir. Pero yo cuando era la escena final dije, no puede ser. Yo me pasé todo medio videojuego deseando que llegara ese enfrentamiento. Ustedes me entenderán, los que hayan pasado el juego. Y dije, pa'lante nena, pa'lante como lo tal y cante. Pero de repente, cuando es ese momento flashback que ella ve a alguien de su pasado, y el que se haya pasado el juego me está entendiendo, o el que haya visto el juego en YouTube, y se le viene a la cabeza la imagen de esa persona y todo cambia, dije yo, es que no puedo ir yo llorando. Un drama, no pude dormir por la noche, me hizo reflexionar muchísimo el juego. Me encantaría poder hablar de The Last of Us con spoiler. Pero sé que hay un montón de gente que está viendo la serie. Un modificador podría comentarlo contigo por privado cuando quieras. Cuando quieras puedes hablar conmigo de The Last of Us. O sea, es uno de mis temas favoritos y sobre todo del 2, porque tengo unas teorías yo. Claro, porque lo bueno de este juego es que es muy filosófico. Y cada uno interpreta una cosa, cada uno interpreta el tema de la venganza de una manera, cada uno quería que basara una determinada cosa. Estaba muy guay, estaba muy guay. Es que yo creo que es uno de mis videojuegos favoritos. Creo que lo pondría por encima del 1, incluso por el tema del trasfondo psicológico que tiene de decir, es que me están dando una gana de empezar a repartir hostias. Como panes chinos, de verdad me quedo a gusto. Yo la verdad es que ese juego me dio una impotencia, me dio una rabia. Luego le cogía asco un personaje y luego lo entendía. O sea, fue una follada de mente muy rara. Yo lo que no sé es tanto sufrimiento al final y todo que necesidad. Me encantó y sufrí mucho. Yo es que me quedé muy mal con ese juego. Y hay un detalle al final, no voy a entrar en spoiler porque sé que muchos van a ver la serie, pero hay un detalle al final. Cuando él iba a un sitio y coge para tocar un instrumento y te percatas de que pasa algo ahí que tú dices, buah, me ha jodido la vida la chavala, me ha jodido la vida de la niña. Es que voy a ir a por ti, tío, otra vez. Es que ya se me había pasado el mosqueo, pero bueno. Por encima del 1, sí. Yo creo que por encima del 1 porque el 1 es como muy más aventurero, más, ¿sabes? Y el 2 es más como sentimental. ¿Por qué Disney está sacando Life Action de películas que ya lo tienen? Es que ya lo he visto en Pinocho y en Bella. Pero el Life Action que hay de Pinocho no era de Disney, quiero decir. El Life Action es la leyenda de Pinocho, que es buenísima. A mí me gustó más la de Guillermo del Toro. Mira que es harta de llorar también con la puñetera película de Guillermo del Toro. Digo, este señor, cada vez que hace una puñetera película me deja llorando. Le tengo unas cosas mías a Guillermo del Toro. Pensé que el 1, el juego 1 de cartas. No, hombre, no, a ver. También os digo la genialidad de Neil Dragman llevándonos por el cansancio de decir, por favor, parad esta locura ya. Es que fue un... El The Last of Us 2 es una continua que, por cierto, la tengo por aquí. Y ahí está. Es un continuo machaque psicológico. Y si estás en un... Que no estoy exagerando, ¿eh? Que si han jugado el The Last of Us parte 2, me entenderán. Es un continuo machaque psicológico de decir, para ya, porque es que me voy a volver... Me voy a poner peor de la cabecita de lo que ya estoy. Porque es que una brutalidad, unas escenas tan explícitas, y luego hay una inclusión forzada. Porque todo el mundo diciendo, ¿es que la protagonista es lesbiana? ¿Es que hay un niño trans? No, la inclusión forzada en un videojuego donde la protagonista es lesbiana y donde hay un chico trans y tal. La inclusión forzada fue esa escena sexual entre un hombre y una mujer. Stop heteros en historias de la JTVQ, ¿no? Ah, eso no se llama inclusión forzada. En una historia de una lesbiana nos meten un folletraje de un tío y una tía. No, hombre, eso no, eso que es feo, ¿no? Es broma. La leyenda de Pinocho es buenísima. Siempre la había de pequeño y de más grande y todavía han sido buenos pelos de punta. Dice, pero el juego es como la serie... O sea, el primer juego es la primera temporada de la serie. Y es exactamente... Yo creo que es exactamente igual. Han quitado tres partes, que yo recuerde, del juego que me parecían importantísimas y han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, la historia del chaval. Es el capítulo que vimos de... Bueno, de las fresitas y que tenían una villa. Eso en el juego no pasaba. Que no pasa nada. Pero... Y faltaban cositas, cambiaron otras. Por ejemplo, el niño. En el videojuego no es sordomudo. No es mudo, perdón. Y en la serie sí. Era como para ser un poco más inclusivo. Pero sí que me gustó de la serie que añadieron, por ejemplo, el origen de la madre de Ellie. Esto no es spoiler. Esto está en la serie. Me gustó mucho. Bueno, es que no se jugaron al DLC del primer juego. Pero sí más violento la escena. Ay, te refieres al DLC del primer de las sofás. El de Left Behind. El del centro comercial, ¿no? ¡Qué trauma! O sea, de ver a esas niñas. No tenía otra puñetera cosa que hacer. Chica, vete para tu casa. No son horas de estar en la calle. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo pasé fatal con ese... Con ese juego. Y con los videojuegos en general. Solo llora. Yo he llorado hasta con Tomb Raider. Que bueno, que ustedes no son gente de jugar a Tomb Raider. Muchos de ustedes. Y a lo mejor no estos no es spoiler ni nada. Pero cuando Lara coge una daga, una cosa así. Inca, maya, azteca, resalteca. Yo creo que sí, no me acuerdo. Y puede viajar al pasado para ver a sus padres y despedirse en condiciones. Empecé yo... Y así, aunque me haya pasado el juego, 62 veces. Había cosas en la serie muy guays que añadieron. Muchísimas, muchísimas. Sobre todo la villana esta que era muy pesada. Que era muy pesada. Que es la actriz que hacía la película de Criaturas Celestiales. Que era la jefa de Fedra. Que perseguía a los muchachitos, a los dos hermanos. Chica, qué gusto me dio que te mataran, tía. O sea, por favor, a tomar por culo y a tu personaje de la serie. Eres mala. Pero mala. De verdad. Yo soy Tintum Rider. Los niños en esa serie están... Lo que me extrañaría a mí es que hubiera alguien en la calle en general. Un holocausto zombie. La gente que le da hoga. Igual que los de The Walking Dead. ¿A qué vas a una ciudad, chiquillo? Que ahora me estoy viendo The Walking Dead por primera vez en mi vida. Estoy en la segunda temporada. No son temporadas muy largas tampoco. A ver, no me maten. Pero no había visto The Walking Dead. O sea, había visto El Piloto y un par de ellos más. Es que a mí lo que me pasa es que si yo no tengo un crush o me enamoro de algún personaje de la serie. A mí la serie me la suda. Y esto me ha pasado también con otras series que yo he dicho. No me enamoro de alguien. No la veo. Mira tú por dónde. Y me entra la vena. ¿Por qué me veo yo en bucle Aquí no hay quien viva desde que se estrenó? Y yo mismo acabo de terminar de ver un capítulo Aquí no hay quien viva. Porque yo estoy enamorado de Paco del del videoclub. Pero, ¿sabes? Entonces uno ya tiene su edad. Ya va cambiando un poco el crush. Pero hay, hay. Yo estoy jugando a Tomb Raider 2013. Buah, sonso. Te va a encantar. Te va a encantar. Lo que pasa es que ese es muy oscurito. Así como un poco así como tétrico. Tiene así lo de la isla. Está así llena de tormentas y todo. Está muy guapo. Pero te va a gustar más el segundo. Se llama Rise of the Tomb Raider. Ese te va a gustar más. Está muy guapo. Es más cinematográfico. Mola mucho. Tienes que jugar The Walking Dead la saga. Yo te la presto. Si te refieres al interactivo, al de tomar decisiones. Me lo he pasado para la Nintendo Switch. Eso convalida. No te creo que no la hayas visto. Qué seriote. Es que ¿sabes qué pasa? Gímico. Exacto. Ay, la diosa que me encanta. Dice The Walking Dead está bien las primeras temporadas. Después empeora. Bueno, pero como las pongo de fondo un poco para que me hagan compañía mientras edito. No te viste venir Paco el del videoclub, pero vamos a ver si Paco el del videoclub le encanta el cine. Tendría película gratis. Cada vez que hago un chiste de una película lo entendería. Y encima el chavalito es súper noble. Cuando se enamora lo da todo. Paco es la pareja perfecta. Antes me gustaba Roberto, pero me ha durado. Súper duro ese juego Tomb Raider. Pues sí. Estoy también en la primera temporada de The Walking Dead y también estoy viendo de nuevo Perdidos. ¿Sabes que no he visto nunca Perdidos? No me maten. He visto dos episodios. El primero, que no me enteré de absolutamente nada. Y el segundo de Perdidos. También me lo he visto. Y no me lo ha visto. Y luego mi novio está viendo una... Vio en su momento la cuarentena. Una serie que se llamaba Los Cien. Y el voz. Tienes que verla. Te va a encantar. No pases del piloto. A mí es que te deja ponerme, por ejemplo, Candy. O esta también... Se hizo una igual de Candy, pero se hizo en HBO, que es de la chica esta que se estaba tirando al marido de su amiga. La amiga era muy pesada. Era muy mala. La señora daban ganas de pegarle un cuatro chiquillo. La señora era un poco estúpida, insoportable, pero tampoco era para matarla. Pues no solo le quita... No es un spoiler, ¿eh? Es que la serie va sobre el caso. Pues no, contenta con chuscarse al marido, pues va y la mata. Y digo yo, esta señora, pero por Dios, va con amigas así, que Dios me llene. Y entonces estoy enganchado. Y salió una que se llama Candy, que es de Disney Plus. Y luego HBO sacó una que yo la recomendé esta semana, que está presentada... Eh, presentada, perdón. Protagonizada por una de las hermanas Holcine. No la gemela, la otra, la que a nadie le importa. Pero bueno, es muy buena la actriz, ¿eh? Tienes que ver perdidos hasta la temporada cuatro y ahí te engan... ¡No! Cuatro temporadas para engancharme. Rollo ocho capítulos en febrero, de hecho en octubre, semanalmente, pero en dos partes del año. Así que se repetían, pero... ¿Sabes qué pasa, Manu? Que al final a mí me gustan series que ya estén... O sea, esta está acabada, pero la veo muy larga. A mí, por ejemplo, me gusta Pose, que es la serie esta de la cultura ball. Las transexuales neoyorquinas de la década de los ochentas. El auge del VH. Me encanta ese tipo de serie. A mí dame una cosita así, una purpurina, una pintura de uñas. Otra que no he terminado de ver, que sí que he empezado y he visto casi todas las temporadas, casi todos los capítulos, fue Sexo en Nueva York. A mí llegó un momento en el que ya esa serie ya perdí el interés totalmente. Sé que estoy decepcionando a mucha gente en el directo de hoy, pero no me arrepiento. ¿Perdidos te engancha o no? Pues yo voy a darle otra oportunidad, porque solo vi dos capítulos. ¿Has visto Machos Alpha? Buenísima. Es que creo que esa está en Netflix. La de Candy hay dos iguales. Así sí, no sé por qué las han hecho tan seguidas. A uno le ponen... Pero es que le dan por así, o sea, le dan por racha. Le dan una temporada por la mafia. Le dan una temporada por hacer series de asesinos seriales. Que teníamos la de... La de Damer. Y luego también sacaron otra de Damer por el otro lado. Entonces no sé. Pero bueno. Pous no me vi la tercera temporada porque sufrí mucho con la dos. Pues no veas la tercera. Pues no te veas la tercera porque vas a coger un puñetero trauma. O sea, de verdad. ¿Cómo se puede hacer una serie tan dura, tan cruda y que tú te da miedo? O sea, al final la serie te da miedo porque te deja pensando. Pero bueno. A mí sexo en Nueva York me encanta. Ajá. Para así de fondo. O sea, ¿qué pasa? Es que de verdad. Te lo digo en serio, Carla. La tercera temporada de Pous puede acabar con tu estabilidad emocional. O sea, desde el principio de temporada. Y el capítulo de él. O sea, el capítulo de él de... No me acuerdo ahora del nombre del personaje. Donde va a ver a su familia. Que su madre lo que él sea gay y lo lleva regulín, regulán. Y son ultra religiosos. O sea, ese capítulo es una obra de arte. Y si se hace resúmenes de películas clásicas nunca he podido... Lo estaba haciendo pero nadie los veía. Yo real que lloraba con todos los capítulos durante la pandemia. Me la veía con auriculares en móvil. Pues como veas la tercera, Manu. Apaga y vámonos. Yo vi a Sexo en Nueva York de pequeñas escondidas. Ay, yo veía a Showgirls de escondidas. Alejo, lo que te adoro y que digas eso de Sexo en Nueva York. No, si no. No he dicho que sea mala serie ni que no tal. Pero hay series que te gustan. Pero a lo mejor pierdes el hilo. O estás una temporada sin verlo y luego te da pereza retomarla. No me terminó de enganchar esa serie, la verdad. No... Me gustaba más una que era de lesbianas. Porque yo así así. Todo lo que veo ahora que me doy cuenta. Que se llama The L Word. The L Word. ¿Vale? La palabra L. Que era, vamos, era como la competencia de Queer as Fall, que era de guys. Pues esta era de lesbiana. Y me gustó más que Queer as Fall, porque Queer as Fall era folleto por todas partes. Dios mío, pero de verdad. Pero me gustó mucho. La parte de la piscina en Showgirls. Ay, pero a mí esa escena de pequeño, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo estaba pensando que estaban jugando. Y él, mira qué bonito cómo juegan en la piscina. Sí quiero jugar yo en la piscina. Y en verano haciendo así como un loco. Y mi madre, ¿qué le pasa al niño este? Y yo no sabía lo que estaba. A ver, en la mente de un niño. Que por cierto, me he comprado también Showgirls. Hablando de todo un poco. Lo tengo que enseñar en el vídeo de compras. Pero me he comprado Showgirls en Blu-ray. Mira qué bonita la portada. Mira. Bueno, espérate. Censurado. Mira qué bonita la portada. No mi malón, que soy yo. De hecho, mi nombre de drag es Audrey Malone. Por la puta cara. En fin. Retomar series es complicado. Es que a mí me da... A mí me da pereza cuando ya dejo de ver. Y con el Autoramas no me pasa. Porque el Autoramas como tiene 14, 15, 16, 20 capítulos. Pues ya está, ¿no? Pero yo soy Betty la Fea. Hay capítulos de Betty la Fea que yo no he visto. También en España no hay ningún... Sí creo que en A3Player es donde único la pueden ver. Me han dicho que es tarde. Pues he cogido los auriculares y he vuelto y me vine. No te preocupes. Nos quedan ocho minutillos nada más. Qué pena. Me lo estoy pasando guay hablando de series. Y luego nosotros este que series está... Mi novio está viendo una que se llama From. Que es una cosa muy rara. Pero muy rara. Es como un pueblo que nadie puede salir del pueblo porque hay monstruos. Hay gente muy rara. Hay una que se parece a la directora de Matilda. No sé. Yo la vi varias veces. Yo gata salvaje. Yo y la usurpadora. Yo soy muy básico para las telenovelas. Showgirls porque la ponen siempre de madrugada como si fuera una peli de tercera. Creo, Carni. Creo que es porque es de teta ficuló. Creo. El horario infantil es muy puñetero. Que una vez se le salió a Maite Caldeano un poco la teta y madre mía la que montaron. Quita en el programa. Por Dios, se ha visto un pecho. Pues yo cuando era pequeño no existía esta mierda del horario infantil. A las 3 de la tarde echaba una película y se veía un toto. Una cuca o lo que fuera. Y yo, chica, pues yo no me he traumatizado, la verdad. No sé. Tanta tonica hace un niño viendo tele 5 a las 5 de la tarde. ¿Por qué no está en la calle? ¿Qué opinión te merece? Mías la venga. Ay, mira. La he intentado ver, Sergio. Pero de verdad. ¿Qué coña? Mira que me encanta. La he empezado a ver por Lidia Bosch. Porque Dios sabe. Yo me dejo el coño defendiendo a Lidia Bosch. Pero, tío, qué pesadete argumento la serie. Es que es una cosa. Que es que digo, es que no me estoy enterando de nada. La que me he empezado a ver ahora, por la insistencia de Medianoche y de Alicia Cuenta, es la de esta de escándalo. La de historia de una obsesión no sé qué. La de esta madurita que se enamora de un niño joven de no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, señora, por favor, será por madurito que yo creo que Hugh Jarman... Ah, no. Hugh Jarman está casado. Pero está Pedro Pascal. Aunque a mí me da que Pedro Pascal juega en mi liga. No me pregunten por qué, pero me da esa sensación. No me da... A mí, alguien que va así a la... A la red carpeta, lo del homenaje este del Karl Lagerfeld. Me dio un poco de vibras y digo, uy, pero si este es un poco como yo, ¿no? Tira más para el team Úrsula que para el team Tritón. Pero bueno, en fin. Shin-chan antes, culo, pilingas de todo. Sí, Shin-chan. Bueno, yo veía Shin-chan antes de que se pusiera de moda porque en una revista de anime y de manga venían un CD, un par de capítulos. Y me los veían en japonés con subtítulos. Digo, mira el niño, la mala leche que tiene. Estoy viendo Love Island España 2. No, ahora. Pedro es muy romántico para ser hétero. Es que es eso. Al menos un bi o algo. Me pierdo series buenas porque las... ¿Eh? ¿Porque qué? Poner muy tarde. Pues sí. Creo que dijo de ser bi. Ah, bueno. Yo, de todas maneras, no... Si él dice que es bisexual o gay, ya pierdo el interés. Me gusta lo imposible. Yo vi a ver series en el cine de jovencín. Pensaba antes de entrar al cine que era un musical. Bueno, canto y baile hay. Lo que no hay es ropa. La autora de escándalo y venganza es la misma. Aurora. Ah, pues sí. Pues nena, pues con la mía es la venganza. Se te fue un poco el alma al cielo. O sea, tienes que buscar un poco tu alma como ahora mis Aurora. Yo te animo en que vuelvas a hacer algo así. Pero bueno. Chiquis, me voy a dormir. Bueno, Antonia, guapísima. Un besazo. En fin. Que vamos ahí nosotros en 3-4 minutos. Voy cortando. Oye, pues sí, Carla. Eso era como un número musical. Sus cositas bajando del techo. Sus bailarines de Las Vegas. Sus... Bueno. Sí, es otro tipo de coreografía. Supongo. Yo es que para defender a Showgirl soy el primero. ¿Has oído el gourmand que dice que este próximo gran hermano va a estar compuesto por los colaboradores de Sálvame? No, no lo he escuchado. La cocinera... Yo la vi en carne y la de la cocinera de Castamermay o esto, como se llame, por Michelle Jenner. Porque esa es una de mis actrices españolas vivas. Para descansen las que más me gustan a mí. Y anoche me empecé a ver una película más rara. Y digo... ¡Una peli de Raquel Welch! Me encanta. Y se rodó en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La película se llamaba Hace un millón de años. Y digo... Vale. Bueno, yo no tengo problema. No tengo prejuicios. Yo con ninguna película de repente veo una tarántula gigante, una tortuga gigante, una iguana. Y digo... ¿Qué cojones estoy viendo? Se supone que son los guanches. Claro, yo me quedé un poco así. Lo ha dicho Diego Arrabal en su canal. ¡Ah! Va, pues no lo he visto. Lo voy a chequear y luego ya les comentaré en algún vídeo si tal. Ya de vuelta en Orense. Rabecha. Uy, a mí me suena tu cara, Rabecha. Me suena muchísimo tu cara. Estaba de vacaciones, cielo. Pues eso, que si averiguo algo, Sergio, lo comento en algún vídeo. ¿A dónde fueron a grabar esa película? Mira, pues salía el Teide. Salía el Timanfaya, que a mí no me dejaron entrar en el parque, si no eran una guagua, en un autobús. Y luego esta niña, ahí en medio, en la Raquel Welch, el otro niño en medio del Timanfaya corriendo. Y yo, niño, que eso es patrimonio de los Chauchescu. Niño, quiero que sepas que eres mi influencer número uno. Te lo digo porque cuando estés de bajón, recuerdas que hablabas... Oh, pues muchísimas gracias, cielo. Tanto animal, es que se supone que eran dinosaurios. Pero dime tú que tienes de dinosaurio una puñetera araña. Soy la de la Ascensión. ¡Ah! Ve, la suscriptora, ¿verdad? Ay, guapísima, ¿qué tal? Claro, que me quedé con que te llamaba... Ángela. Tú me entiendes, ¿verdad? Y claro, vi ese... Y claro, me quedé con que tenía VV en el NIC. ¿Qué tal, guapísima? Se mejoró el hotel. Los niños se fueron. Mira, de verdad, me di una jarta ahí a los niños. Que me dijeron que no hay ganas de meterle un grito. Es que la Esteban ha dicho que nos veremos pronto. Y la gente ha atado cabo. Ah, pero es que también van a ser como un reality en Intimad. No, en Intimad. En mi Teleplu. Ahí lo dejo. Hablando Galebo. Lo que yo son tremendos hablando rápido. ¿Están sentados genial las vacas? Pues sí, la verdad es que es cortita. Y me coincidió un viaje infantil. Yo, lo siento, tengo un trauma. Bueno, no uno. Tres colegios enteros de todos los cursos de sexto. Ahí reunidos, tirando las hamacas. Yo, de verdad, yo estaba tan tranquilo. Yo estaba tranquilo. Yo no me metí con nadie. Aquí está una suscriptora que lo puede confirmar. Yo estaba tranquilito en el hotel. Lo que pasa es que hubo un problema. Y es que esta chica, cuando me vio, yo estaba diciendo... Almudena, ¿ves tú? Y me lo dijo mi amiga tres veces. Y me dijo, yo estaba diciendo un comentario de los míos. Y digo, mira, había un cartel de tres adultos así. Y las manos del adulto del centro estaban delante de los paquetes del emoticono. Y digo, mira, en el ascensor está prohibido agarrarse el paquete. Y de repente esta chica, Almudena, me reconoció. Tío, cada vez que digo no ordinaríes, pasa algo, tío. Es que no hay manera, de verdad. Pero bueno. Pues bueno, gente, ya llego a la horita del directo. Me dice que pondrán a Sálvame en Netflix, pero no entiendo cómo... No lo sé, pero entonces sí que pago Netflix, pero con dos cojones. Eso sí que lo digo. Muchísimas gracias, gente, por haberse unido a un directo tan tarde. Así variadito. Para la gente que quiera hablar de otra cosa que no sea. Sálvame, pues ya tienen ahí para rato. Si no es un bronceado estupeo, pues si me he quemado. Si me estoy pelando. Pues bueno, gente, que se me corta esto. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Y nada, que se los dejaré subidos en... Se fueron todavía el viernes. Tóngate los cojones. En fin. Que nos vemos muy prontito, muy prontito. En otro directo, ¿vale? Que se me corta esto. Y nada, que pasen buena noche. Y esto lo tienen mañana por la noche, ¿vale? Chao.